Este es su canal de Estilocracia en donde habremos de recordar siempre que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y miren, hemos estado pensando muy bien en esto que vamos a contarle a ustedes en este video sabemos muy bien que la forma mas cómoda de vestir y que ademas hay que vestir cómodamente siempre es los jeans o chinos, una camiseta y unos tenis esta es una vestimenta prácticamente universal que han adoptado tanto hombres como mujeres porque ademas es una vestimenta que la utilizan tanto el genero masculino como el genero femenino sin embargo, si ustedes un seguidor de este canal podrá de alguna manera estar de acuerdo con nosotros hay que distanciarse y diferenciarse de la inmensa mayoría y si la inmensa mayoría se viste con una camiseta, unos jeans y unos tenis haga usted lo contrario, vístase como un hombre formal de hecho déjenme decir una cosa, a las mujeres no les gustan tanto los hombres que se visten como muchachos segundo, les gustan los hombres que se visten como hombres y que actúan como hombres y obviamente si usted actúa como hombre usted quiere que su hombría se note desde su forma de vestir su forma de caminar, su forma de hablar su forma de mirar por eso es que hemos pensado que una de las formas que contribuyen a mejor ponderar la hombría de usted es cambiar este hábito de vestimenta de la camiseta, los jeans y los tenis una ropa formal un traje un saco un blazer pero que no sea exactamente este uniforme de camiseta, jeans y tenis este es su canal de Estilocracia donde habremos de estar siempre recordando que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino que no sea exactamente este suelo que se ha dado que se ha dado que se ha dado que se ha dado